Uno de cada tres españoles desarrollará cáncer. Pero hay esperanza. Cada nuevo medicamento lo trae. Yo quiero ayudar a vencer el cáncer. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Nosotros también. Yo también. Yo también. Yo también. ¿Y tú? Invierte en investigación. Tu ayuda es vital. Colabora con nosotros. Fundación Vencer el cáncer. Yo también.